Ok, Andrew Uh, sí, ojo Subió el video, luego lo veo, luego lo veo Pero bueno, nada Chicos, por favor Respeten todo, ok Yo no los quiero bañar porque la verdad yo creo que Eh Podríamos hacer un lindo Lugar, eh ¿Qué harías si fueras mexicano? Me haría streamer, ok ¿Preparados para salir? Preparados Muchichos X5